¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Dustoff Elite Rescue 2 y, pues bueno, opciones que hay por acá. Sonidos, calidad gráfica, idioma, atrás. Iniciar, vamos a darle a iniciar. Entrenamiento, aprende a volar. Iniciar. No, sonó bien fuerte, ¿no? Voy a bajar un poco el volumen. Un poco más. Primero, vamos a... Mantén pulsado a ambos lados para despegar. Suelta a ambos lados de la pantalla para reducir altitud. Toca a ambos lados de la pantalla varias veces para reducir la velocidad antes del aterrizaje. Ok. Primero, despegar otra vez. Rotar. Viajar. Ok, toca y mantén pulsados a ambos lados de la pantalla para ir a la izquierda. Equilibrio, mantén pulsado al de la derecha para girar a la derecha. Ok, un slide. Ajás. Y ahora aterriza en la zona de aterrizaje. ¿Dónde es la zona de aterrizaje? ¿Es acá? Ah, ok, acá, acá, acá. Date la vuelta, nene. Creo que ya me lo llego. Aquí es, es aquí, es aquí. Hay que bajar poco a poco. Ay, 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 me pasé, me pasé. Ahí mero. ¿Era aquí, no? Creo que no era aquí. Aquí solamente hay unos aldeanos. Era acá del otro lado. Creo que aquí. Aquí hay cosas, ítems, tus monedas, temporizador, objetivos de la misión, recuento de armas y munición, zona de aterrizaje. Gratis. Despegar. Radar, dirección de objetos, indicador de objetos. Aterrizaje cerca de los soldados para recogerlos. Ahí andaba ahorita y no se quisieron subir los nenes. ¿Tendrá soporte para? Mando de esta cosa. Oh, oh, espera, espera, te vas a pasar, te vas a pasar. Te pasaste, te pasaste. Era acá, ¿no? Sí, aquí están, aquí están los compas. Hay que frenar un poco. Ay, 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 ay. Ah, perro, salté. Y ahora aterriza en el helicuerto, ok. Vámonos bien recio. Mira, por allá va otro helicóptero del otro lado. Al helicuerto que está más lejos, ok. Este, 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 este. Ahí lo tienes. Erria. Destruir. Ala, ¿cómo saqué eso? Los enemigos han llegado, destruyelos antes de que puedan atacar. ¿Dónde están los enemigos? ¿Para acá será? Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay varios, ahí hay varios. Los puntos rojos señalan a los enemigos. Destruir este tipo de enemigos es opcional. Toca para continuar, ok. ¿Y cómo los destruyo? Ah. Las mirillas rojas señalan a los enemigos que deben ser destruidos. Ok. Vámonos recio. Vuelve a la base. Está para acá la base. Este helicóptero es bien hardcore, se va en reversa, puro reversazo. ¿Dónde es la base? ¿Qué es la base? Creo que sí es aquí. Más despacio, más despacio, nene. Un poco para atrás. Que ahí mero fue a perro. Siguiente. Como eso sí, suena muy fuerte. Como que me estoy quedando un poco sordo. Mapa de campaña. Esta es la misión 1. Después del entrenamiento. Tax, tax. Lleva a los mecánicos desde la base del vehículo. Al vehículo averiado. La ubicación está marcada con humo azul. Recompensa 500. Iniciar 1 minuto 30. Como que hay varios helicópteros que puedes elegir. Siempre y cuando los tengas desbloqueados. Claro está. ¡Hola! Una nave espacial. Pues yo solo tengo esa. Así que vámonos recio. De una vez. A estos cuantos nos los voy a... Van a llegar de volón. Se van a sorprender. Mira, mira. Ya mero llegamos. Está algo lejitos, ¿eh? Está algo lejitos. ¿Será por aquí? En la marca azul creo que decía. O sea, hacia aquí. ¿Aquí alguien baja? No, ¿y acá? Ah, sí, sí se bajaron. ¿Y acá? Zona de aterrizaje. Despegar. ¡Ah, claro! Ahí es como para recoger ítems y otras cosas. Ok, había que bajar. ¡Hola! Vuelve a la base. Destruí el helicóptero un poco. Es que lo dejé. Lo dejé asotar desde muy arriba. Ahora ya mi helicóptero ya va medio chafiado. No pasa nada mientras llegue hasta mi destino. Todo bien. ¿Dónde es el destino? Ah, ahí mero, ahí mero. Ya casi llego, ya casi llego. Frenle, frenle. Eh, ese por qué me está tiroteando. Ahora sí necesito cuidarme de la caída porque si no... Ahí está. Uy, como quiera le bajé poquito mole, eh. Ha desbloqueado. Siguiente, ok. Segunda misión. Atrás. ¿Dónde estarán mis helicópteros? Opciones. No, aquí definitivamente no es. Atrás. No sé, no sé cómo... Modificar mi helicóptero. Aquí recompensa 150. 150 es muy poco. ¿Cuánto cuesta el siguiente helicóptero? Ni dice. 1.500 o 15.000, algo así. ¿No tienes armas equipadas? ¿Cómo se las equipo? Ah, ok, aquí. Equipar, ya vi cómo. Inició. Sí, vámonos recio. Ahora tengo que ir para acá. Enderésate. Vamos a ir a hacerse la de jamón a estos. Bueno, amigos. Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar su like. Si no les gustó, amigos, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chido, guay, la vimos. Ánimo. Oh, bye.